El presidente de la Junta de Fiscales, Carlos Álvarez Rodríguez, señaló que no es bueno que un periodista, porque tiene un micrófono al frente, lance denuncias sin tener elementos. Porque no se puede tampoco, así muy libremente, de ponerse frente a un micrófono y lanzar afirmaciones, porque uno simplemente se le nace en el momento sin fundamento alguno. Asimismo, dijo que no es posible que se juzgue a todos los miembros del ministerio de un hecho que ya viene siendo investigado, refiriéndose a una fiscal que ha sido señalada por presuntos vínculos con la banda delictiva Los Pollos. Es un ejercicio libre que tienen quienes ejercen la labor de comunicadores, pero ese límite que se le exige, ese efecto de que cuando tengan que hacer algún tipo de acusación contra alguien, la hagan directamente, mucho mejor si es individualizado y si es que es, también comprueba que lo corrobore. Porque si yo me pongo, por ejemplo, bajo el supuesto, haciendo el parangón que maneja, imaginen ustedes cuatro periodistas que trabajen para una empresa periodística, yo digo, periodista por decir X, llega la empresa X, hay periodistas que son extorsionadores, que venden la información, que ocultan información a cambio de algo. Entonces, ustedes cuatro creo yo que me dirían, ¿sabe qué? Usted está que desprestigia a esta empresa en la cual yo trabajo, si usted está señalando que acá hay extorsionadores, que acá la información se controla según el precio, que acá nosotros defendemos a quién nos paga, entonces, lógicamente que ustedes me exigirán de que de nombres, cuando menos, porque estoy ofendiendo todo un centro laboral. Así también creo yo, de que un periodista hubo que mencionó que en el Ministerio Público había fiscales, de manera así, genérica, sin especificar nombre alguno, de que estarían confabulados con una organización delictiva como Los Pollos, que tendrían terrenos en zorritos como consecuencia de invasiones, entonces, eso ha dado mérito a que se solicite una investigación. Álvarez Rodríguez también manifestó que la reacción de su representada ante las acusaciones generalizadas no fue en contra de toda la prensa, sino sobre la persona que trató de menoscabar la imagen del Ministerio Público. De pronto, no me gusta entrar en conflictos, porque yo creo que eso no pasa más que de una anécdota. De pronto ha sido tergiversado la forma como el cual se han interpretado las informaciones en el sentido de que si hay alguna afirmación que hace algún periodista y no tiene fundamento, lógico que el Ministerio Público como institución tiene que reaccionar, ¿verdad? Y no es contra la prensa, sino contra alguien específico. Entonces, no hay esa cara de que, no sé de dónde ha salido eso de una, de buscar uno limitar el ejercicio de prensa. Por último, yo menciono si tengo el poder suficiente para hacerlo. Por eso para mí es hilarante, risible y créanme que está una payasada ver a alguien pues que se pone un pañuelo en la boca, ¿no? Yo no trabajo con hombres, pero yo en realidad a la prensa y a cualquier periodista yo no tengo temor. Asimismo envió un mensaje subliminal a los periodistas que buscan publicidad. No manejo presupuesto para pagar propaganda de lo que realizamos, afirmó. Yo no manejo presupuesto y porque no manejo presupuesto no tengo que dar algún tipo de publicación, ¿sí? Y si lo tuviese, creo que tampoco. Cuando menos quería, lo sacaría pues a un concurso público, ¿no? Como ahora se maneja de que se da la publicidad sin concurso alguno, ¿no? Se burla la ley en el sentido de que porque no supera las tres unidades impositivas tributarias se le da pues, se le da el dinero de todos, no afectos de la publicidad. Yo personalmente, en lo que corresponde a la institución que ahora manejo, no trabajo con publicidad. Si es que cubren lo que uno buenamente hace, bien pues, lo malo, bueno, sale todos los días. El fiscal no quiso entrar en detalles, pero fue claro al indicar que ahora aparecen en pantalla personajes que se hacen llamar periodistas. No quiero entrar mucho en detalles, ¿no? Porque créanme que a mí me sorprenden muchos que de pronto de la noche a la mañana lo veo acá de periodistas, ¿no? Yo entiendo que el periodismo en sí es una especialidad de lo que es la carrera de ciencias de la comunicación. Entonces, si desde el momento en el cual alguien me dice que es periodista, bueno, es como si yo le dijera ahorita yo soy doctor en ciencias ocultas, ¿no? Y ustedes, ¿no? Tendrían que decir acredítalos de alguna manera, ¿no? Pero, este, en fin, si es un ejercicio de pronto que puede ser ilegal o no, no cabe en mí, ¿sabes? Es una cuestión de que correspondería en todo caso a los que son afectados, ¿no? Con una información que a veces no se ajuste a la realidad, ¿no? Serenamente, Carlos Álvarez sentenció que el trabajo que realiza lo mantiene ocupado para estar pendiente de los medios de comunicación regional. Tal vez, ello impida que a veces no actuemos como debemos. Esto debido a que tampoco contamos con dinero para contratar un jefe de imagen, finalizó.